El 7 de junio del 2007, Hanna Gómez Menéndez fue hallada dentro de una maleta varada en la costa de Ica. Gracias a un tatuaje en forma de mariposa, los peritos policiales lograron identificar a la víctima y finalmente dar con el paradero del asesino. Hanna Claudia Gómez se convertía en la señora de Smith. Era su matrimonio con William Tricket y todo parecía felicidad, pues unían sus vidas para siempre. Cinco meses y medio después, el cuerpo de la joven esposa aparecía en el interior de una maleta varado en la playa Las Cascadas, en Barranco. Y él, el principal sospechoso, era capturado en su país, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. Claudia era chiclayana, la mayor de tres hermanos, la primera nieta y la sobrina consentida. Así, creció en Trujillo, convirtiéndose en una mujer dulce y sensible, amante de los animales desvalidos a quienes curaba y protegía en casa. Era fin desde el 2005. Claudia aún estudiaba administración en una universidad trujillana, cuando a través del chat conoció a un joven norteamericano, William Tricket de Smith II. Entablaron una amistad cibernética que luego se convertiría en amor. William llegó por primera vez a Trujillo en agosto del 2006 para conocer personalmente a su enamorada. Para Claudia y su familia, él era vicepresidente de ventas de una empresa llamada Pennsylvania Tire & Oil Inc. Aparentaba ser un hombre correcto, tranquilo, un tanto cariñoso y que no levantaba sospechas. Desde entonces, los viajes al Perú eran mensuales. William permanecía una semana junto a ella en Trujillo y retornaba a los Estados Unidos. Pero desde esa época, la relación ya era un calvario para Claudia. Y el primero de marzo contraen nupcias en la municipalidad de Trujillo. A todas luces, el matrimonio era atípico. La novia sonreía aparentando felicidad, pero ya sufría los arrebatos de celos de William. El novio tenía la mirada y el carisma perdidos. No parecía un hombre feliz, uniéndose a la mujer de sus sueños. Nunca miraba a los ojos. Señor William Rickett Smith II, ¿se asiste usted en el deseo de poder ir matrimonio civil con la señorita Ana Claudia? ¿Vos presentes? Ningún miembro de la familia Smith estuvo presente en el matrimonio. Tampoco ninguna amiga de Claudia, pues todas ya habían sido prohibidas por William. Las testigos de esa unión fueron su madre Patricia y su abuela Clara. El padre José Gómez tampoco estaba contento. Solo ofreció un abrazo protocolar al yerno. Lo que pocos saben es que Claudia no mostraba la ilusión de toda novia. El día de su boda llegó de viaje y no organizó los detalles de su sesión. Fue su madre quien lo hizo. Compró la torta de tres pisos y bocaditos, lo que la hija desaprobó. Tras el matrimonio, Claudia continuó viviendo en la casa paterna, en un dormitorio independiente con salida a la calle, a donde William llegaba cada mes por siete días. Ahí había creado su nido de amor, pegando fotos suyas y de él, buscando momentos similares en sus vidas. Pero la situación empeoró y ella se lo ocultó a sus padres. William había hackeado su correo electrónico, por eso ella creó cuatro más para poder chatear con sus amigas sin que él lo supiera y contarle su sufrimiento. No sé qué hacer para terminar mi relación. Es celoso, quiere que me vista como monja y me controla todo el tiempo. ¿Te golpea? Sí, es impulsivo, es loco. No me quiere dejar, quiere que sea para él. Si lo dejo, me va a matar. Imagínate que una vez casi me mata en un carro. Claudia era maltratada física y psicológicamente. En los últimos meses bajó de peso y se refugió en la pintura para escapar de la tristeza. El 8 de julio, William Smith llamó a Trujillo preguntando por ella y asegurando que no había venido al Perú. Pero su movimiento migratorio dice lo contrario. Él llegó la tarde del 4 de julio, día en que su esposa salió de Trujillo. Cuatro días después deja el Perú y retorna el 31 de julio simulando dolor y preocupación buscándola por hospitales, agencias de transporte, canales de televisión en Trujillo y Chiclayos el 14 de agosto en que viajó nuevamente a Lima. La mañana siguiente al terremoto, el 16 de agosto, una maleta, aquella que ha sido reconocida por la madre de Claudia como parte del equipaje de William, apareció varada en la playa Las Cascadas en Barranco. El fuerte oleaje ocasionó que llegara hasta la orilla. En su interior estaba el cuerpo de Claudia, irreconocible por el avanzado estado de descomposición. Solo la identificaba una mariposa en la nube, un tatuaje que se hizo a los 16 años porque decía que le hubiese gustado ser una para volar. Otro dato insólito es que el celular de Claudia fue reportado como robado dos días antes de que ella dejara a Trujillo. En Nextel le informaron que un hombre lo hizo desde Lima utilizando su nombre y DNI. Solo William sabría lo que realmente pasó con Claudia, pues su cuerpo tenía máximo 10 días de fallecido. Es decir, entre el 4 de julio y el 6 de agosto, William tuvo a su esposa cautiva en algún lugar. Según especialistas, él tendría un cómplice, pues solo no habría podido trasladar la maleta con el cadáver al mar. Hoy, tras las rejas, William Smith II tiene mucho que confesar y poco que esconder sobre el asesinato de Claudia. Y hace instantes el padre de Jana Gómez habló en exclusiva para 24 horas. Vamos a escucharlo. Bueno, nos sentimos solamente un poco confortados, nada más, por lo que se viene haciendo la justicia. Yo creo que se viene haciendo justicia y estamos peleando, continuamos peleando la justicia para mi hija. Esto recién empieza, vamos a seguir batallando para que él y los implicados en el crimen de mi hija paguen con todo el peso de la ley. ¿Su esposa ha viajado ya? Ella está en Lima, sí, ya está, ella ha viajado. Posteriormente, todavía no sabemos nada, lo que recién oficialmente sé que ya él está acá en el Perú extraditado y, como le digo, mi familia está apuntando a ir a buscar la justicia que aún todavía continúa. ¿Qué piensa usted para él, señor? La pena máxima, la pena máxima. Él se ha asociado para delinquir, ha cometido un crimen con alevosía, de premeditación, con ventaja, con todos los agravantes, contra mi flor, contra mi pequeña, inofensiva niña. La pena máxima, la pena máxima.